¿Nombre del equipo representante? Mi nombre es Esteban Kreins y soy del equipo de Chile. Esteban, ¿cómo van a este segundo partido? Van invictos, sin goles, ¿cómo lo ve Chile? ¿Chile es Joaquín de Barones? Bien, vamos paso a paso, partido a partido. Para nosotros el siguiente partido siempre es el más importante. Y la verdad que este era un partido sumamente duro, que lo logramos sacar adelante. Trabajamos bastante en la preparación, trabajamos bastante durante el partido, así que súper contento con eso. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Joaquín de Barones en Chile con el Estadio Sur, con lo que sigue para adelante? Lo primero, yo creo que el gran desafío que tenemos en Chile es masificar el hockey y hacerlo que más gente juegue, ojalá llevar al nivel que tienen las mujeres en términos de cantidad de jugadores. Y nada, seguir aportando lo que se pueda para que se siga creciendo el deporte y sigamos entreteniéndonos acá en estos torneos. ¿Algún saludo para Chile, el mensaje para que lo sigan apoyando en este camino luego de eso? Sí, para todos los que nos están apoyando y sobre todo para mis tres niños, Santiago, Benjamín y Lavalle, y para mi señora que se banca, que yo entrene y esté aquí. Y la verdad que se echan de menos, pero un saludo grande y un besito para todos ellos.